Quiero pasar de ti Al mirar tu perfil cada noche Ya no puedo dormir como antes Al despertar, irme a dormir Todo lo que hago es pensar en ti Aunque tú no creas que sí Todo lo que hago es pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Pensar el día contigo en casa Que vuela la ropa a ti Y vivir siempre fin de semana Si me pongo a soñar que te tengo No hace falta despertarme luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo que hago es pensar en ti, pensar en ti, pensar en ti, pensar en ti Aunque tú no creas que sí, todo lo que hago es pensar en ti, pensar en ti, pensar en ti Pensar porque yo no puedo parar de pensar en ti, pensar en ti Porque yo no puedo parar de pensar en ti, pensar en ti Te prometo, he intentado estar lejos, me negué a jugar más con juegos Sé que voy a explotar si nos vemos, me he cansado de vivir en misterio Te prometo, he intentado estar lejos, me negué a jugar más con juegos Sé que voy a explotar si nos vemos, me he cansado de vivir sin ti Y yo no puedo parar de pensar en ti, pensar en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!